¡Ahí vamos! Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Pongamos el cuerpo, pongámonos a trabajar, porque estos cuatro años que vienen van a ser muy duros, y todos somos necesarios. ¡Todos! Y hay que estudiar la justicia, ella gobierna para 40 millones, y nosotros tenemos que también ser serios. Si hablamos de unidad, dejémoslo de formar grupos, grupitos, partidos de partidistas. ¡Por favor! Por eso para mí, los pibes del Bicentenario serían el mejor partido que podemos dejar formado hoy aquí. Gracias compañera. El Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados. Y quiero reivindicar que no solamente fue aprobado y motorizado este proyecto de declaración por el Frente para la Victoria, sino que lo hicieron todos los bloques que componen la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo menos aquellos sectores que nos han acompañado en algunas leyes fundamentales, como ha sido la ley de medios que tiene un antes y un después con la memoria, con la verdad y con la justicia. Me golpearon, perdí los dientes y volví a vivir. Me asesinaron, me ultrajaron y volví a la vida. Me quitaron a mis hijos y aún con llanto volví a la vida. Con tanta fortaleza, con tanto saber acumulado, con tantas habilidades y destrezas aprendidas, mujer, madre, si lo intentas, seguro, podés poner el mundo del revés. Gracias. Diez años atrás, aquí estábamos generando la gran movilización del pueblo para terminar con el modelo neoliberal. Quisieron prorrogarlo, pero vino Néstor. Néstor levantó las banderas de las madres. Néstor puso la memoria, la verdad y la justicia para avanzar con el proyecto nacional. Hoy le rendimos un homenaje a aquellos que nunca se doblegaron. Aquellas que levantaron siempre las banderas y la memoria de nuestros compañeros. La vanguardia de ese pueblo, como lo comprobamos al día siguiente, el 20 de diciembre, en la Plaza de Mayo, eran estas madres y era el inmortal Ebe de Bonafini. Que cada día que pasa tiene más fuerza, que nos empuja a nosotros, que nos da coraje, que nos muerde el camino. La experiencia de verlas crecer y envejecer es maravillosamente fuerte. Pero más fuerte es verlas entre la primavera como las estaciones eternas que son. Principio sin final. Todavía hoy, con 83, con 97 años, no caminan, marchan contra los traidores, los poderosos, los oligarcas. Y como en el 77 todavía golpean todo lo que venga, me quedo con ellas, siempre con ellas. Porque no son santas, pero son sagradas. Porque es una cuestión de clase y sobre todo, porque cada vez se parecen más a sus hijos e hijas. Me quedo con ellas, siempre con ellas. Gracias, madres.